Esta es nuestra ciudad. Con tu ayuda y la de todos, la vamos a mantener en buenas condiciones. Da aviso de luminarias fundidas, baches, basura en la calle y fugas de agua al 654-3210. Juntos, tendremos mejores obras y servicios para todos. Por ti y por tu ciudad. Gracias por ver el video.